La popularidad del Presidente de la República es un tema que no tiene cuestionamientos en relación a no solamente la alta expectativa que ha generado en los mexicanos respecto de lo que puede realizar su gobierno en beneficio del país, sino además por la capacidad de comunicación que tiene el Presidente de la República como un individuo que tiene muy claro la sensibilidad del pueblo mexicano. Sin embargo, un hecho que sucedió en la inauguración de un estadio de fútbol, en donde por primera vez tiene una rechifla de una parte del público, generó en el Presidente una reacción que no hubiéramos esperado, una reacción en donde estigmatiza a esa parte del público que no le aplaudió como se hubiera podido esperar. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿realmente se piensa en el gobierno que la popularidad, la aceptación y digamos esta luna de miel con la población que se ha venido gestando desde las elecciones el primero de julio, ¿piensan que será eterna? Yo creo que deberíamos de reflexionar al respecto y lo digo porque, como muchos mexicanos, tengo esperanzas en que haya transformaciones radicales en este país, pero para entonces requerimos que el Presidente siga firme en la conducción del país y esto solamente lo puede hacer si cambia su discurso, un discurso que está polarizando a la sociedad y busca una reconciliación nacional a través de su propio decir hacia aquellos que no estén de acuerdo con él. ¿A usted no le parece que esto sería una sana práctica de un gobernante con visión de Estado? A mí sí me lo parece. Muchas gracias por su atención. Gracias.